vamos Andrés la luz es una onda es una onda que se mueve por el vacío pero también por el agua, por el aire el aire es tan poco denso que la luz no se ve modificada pero en el agua si entonces se llama índice de refracción de un medio el agua, el aire, el aceite un cristal a la relación entre ponen n la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en ese medio de modo que esto siempre va a ser mayor que 1 porque no hay nada más rápido que la luz la velocidad va a ser más pequeña el número grande entre un número más pequeño da mayor que 1 siempre ¿vale? ley de refracción bla bla bueno yo tengo aquí aire y aquí tengo agua ¿vale? y aquí tengo un vector perpendicular bueno pues cuando llegue un rayo de luz se van a producir dos efectos por un lado una parte se va a reflejar y el ángulo de reflexión es siempre el mismo que el ángulo de incidencia este es el ángulo de incidencia y se refleja en el mismo ángulo ¿vale? esa es la reflexión pero parte de la luz va a pasar al otro medio y va a cambiar el ángulo ¿vale? bueno pues la relación que entre los ángulos de incidencia y reflexión es la ley de Schnell el índice de refracción 1 por el seno del ángulo que llega que sería este y es igual a n2 por el seno del ángulo refractado que sería este ¿ok? ¿vale? fácil ¿no? da igual dice un rayo de luz láser incide con un ángulo de 45 grados respecto a la normal sobre superficies de un lago esto es la normal ¿vale? entonces te dice que llega con 45 grados es decir que el dato I ángulo I 45 grados dice datos n del aire 1 n del agua 1,33 ¿vale? entonces te dice calcula el ángulo de reflexión y el ángulo de reflexión el ángulo de reflexión es el mismo que es de incidencia ¿vale? ahora el ángulo de reflexión hay que usar la ley de Schnell es decir 1 por el seno de 45 que es el ángulo con el que llega es igual a n2 que es 1,33 por el seno del ángulo que quiero calcular ¿vale? y me queda cuidado con la calculadora hay que tenerla en grado si el ejercicio es con grado aquí no creo que te van a poner radianes en ningún lado ¿ok? a ver queda seno de 45 ¿eh? ahora seno de 45 partido 1,33 da que el seno de R 0,5316 y R hago el arcoceno el arcoceno es sin seno de lo que me dé y me da 32,11 siempre con respecto a la normal ¿vale? y ya está esa es la ley del NET no tiene mucha ¿eh? no pero eso es un poco el número refiere a ese no lo que me da no lo que me da no lo que me da no lo que me da